¿Qué es el arreglo del techo del gimnasio del polideportivo? Bueno, hemos culminado con lo que es el arreglo del techo del gimnasio del polideportivo. Estamos todos contentos porque se hizo la parte de lo que se le colocó el purioletano. Sobre arriba, no viene de adentro del gimnasio y de abajo. Después se le puso una pintura acrílica. Ya llovió todo este fin de semana que pasó y se comprobó que no le entró agua. Así que muy bueno, ya se habían hecho todo lo que es la parte de cinguería. Y bueno, nos queda ahora el sellado de lo que son las ventanas. Y bueno, vamos a continuar ahora cuando terminamos con las actividades o con lo que ya habíamos prometido que es el arreglo del piso flotante y la pintada de lo que nos quedó de la parte de todas las paredes. No lo continuamos ahora después de vacaciones porque si no tenemos que cortar las actividades de la Escuela Municipal de Deportes y no le encontramos sentido con todas las competencias que tenemos y más todavía que ahora tenemos que afrontar lo que es torneos bonaerenses. Sobre torneos bonaerenses quería aclarar que Maipú tiene 248 representantes que van a estar en la final provincial. Hacía muchos años que no se llevaba esta cantidad. Quiero felicitar primero a todos los profes y a sus alumnos por el esfuerzo que vienen haciendo y lo que obtuvieron para llegar a la clasificación. Todo esto se logra por la calidad de docente que tenemos y además porque al estar jugando por ahí en nuestras ligas regionales y federativas permite tener un mejor nivel personal de nuestros alumnos, de nuestros docentes. Y cuando llega la clasificación para torneos bonaerenses se encuentra mejor preparado para llegar a la final provincial y lo han demostrado la mayoría de los equipos que hoy están clasificados. Así que mis felicitaciones para todos ellos y vamos a tener novedades más adelante. El 18 nosotros vemos la reunión en La Plata que se van a hacer todos los sorteos y vamos a tener el fitura armado de todos los deportes.